La monografía Vamos a referirnos brevemente a otras tres tipologías de textos académicos. En primer lugar, la monografía, del griego mono uno y grafo escritura, es un documento que trata de forma analítica y crítica sobre un tema en particular, a través del estudio de diversas fuentes compiladas y procesadas principalmente por un autor o, en ocasiones, por varios. Estos trabajos pueden servir para evaluar la capacidad del autor de trabajar científicamente de forma independiente. Al realizar una monografía, entre otros saberes, se aprende a, en primer lugar, delimitar un problema, en segundo, descubrir y reunir información adecuada, en tercero, clasificar los materiales, Cuarto, establecer contactos con personalidades e instituciones Quinto, acceder a la información y ejercitar el espíritu crítico Y sexto, y finalmente, a comunicar los resultados por escrito Una monografía se considera científica si cumple con las siguientes pautas En primer lugar, trata un objeto de estudio, el tema, de manera tal que pueda ser reconocible para los demás En segundo, la investigación dice cosas sobre ese objeto que no se han dicho antes o lo aborda desde una óptica distinta a la ya difundida En tercero, es útil a los demás Cuarto, proporciona elementos que permiten confirmar o refutar las hipótesis que presenta de manera tal que otros puedan continuar el trabajo o ponerlo en tela de juicio Por lo que respecta a un artículo de investigación, este es un texto escrito que informa por primera vez de los resultados de una investigación y que es redactado y publicado siguiendo unas normas muy concretas aceptadas por la comunidad científica internacional cuyo uso asegura la comunicación efectiva de la información científica en todo el mundo Según la UNESCO, la finalidad esencial de un artículo científico es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna Sin duda, la publicación es uno de los métodos inherentes al trabajo científico Un artículo de investigación debe reunir las siguientes características En primer lugar, debe ser el resultado de una investigación cuyos resultados se difunden En segundo, debe ser original y aportar algo novedoso al campo científico al que se dedica En tercero, tiene una estructura adecuada a un documento de este tipo acorde con la revista donde se va a publicar Finalmente y en tercer lugar, nos encontramos con la reseña, la cual es una evaluación o crítica constructiva que puede ser positiva o negativa dependiendo de lo que el crítico analice de objetos tales como una película, un videojuego, una composición musical, un libro, etc. De especial interés resulta la literatura científica en la que una reseña consiste en un análisis de una o varias obras científicas y su relevancia a la investigación de un tema en determinado momento En ocasiones, puede tratarse de una revisión por pares o peer review proceso por el cual los científicos evalúan el trabajo que sus colegas han presentado para ser publicado en alguna editorial académica En su contenido, debe reflejar la interpretación y evaluación crítica de que la realiza con el fin de evitar sesgos de carácter personal Las características que debe tener una reseña son las siguientes En primer lugar, se organiza siguiendo una estructura argumentativa En segundo, comienza con la definición del objeto a tratar u opinión personal o interpersonal de un escrito argumentativo Continúa con la toma de posición, que se justifica ya sea contrastando con diversos argumentos o a través de opiniones personales y cierra reafirmando la posición adoptada En tercero, es un escrito breve que intenta dar una visión panorámica y a la vez crítica sobre algo En cuarto, refleja la interpretación y evaluación crítica de quien la realiza En quinto lugar, describe un tema, texto, suceso o evento y ofrece una opinión sobre su valor Finalmente, y en sexto lugar, extrae lo esencial del contenido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!